Realmente voy a contar por primera vez una historia que no le he contado a nadie, a nadie, hasta la primicia. Cuando empezó esta novela a mí me habían escogido para otro personaje que era de los principales y finalmente en el último momento se cayó. Escogieron a otra persona, llamaron y dijeron como que pues de todas maneras chévere que estuviera en el proyecto, que había un personaje pero que era muy chiquito, que era la secretaria de rectoría, que si lo quería hacer. Realmente me pusieron como en un dilema porque pues uno lleva como años ahí construyendo una carrera y subiendo ciertos escalones y de repente te ofrecen un personaje pequeño y yo dije bueno. Y me arriesgué. Cuando yo empiezo a ver los libretos y de repente Luz Dari decía ya está lista la reunión en el salón y salía. Y pues empecé en un gran dilema de saber cómo hago para que este personaje tenga vida, tenga, pues por lo menos para mí, así no sea para el público, pero para podérmelo disfrutar. Entonces me empecé a inventar cosas que fuera como coqueta con los profesores, más confiasuda de lo que estaba escrito ahí, detalles, palabritas, gestos, traté de armarle como un caminado, un hablado muy llamativo para que ese personaje, aunque fuera chiquito, cuando entrara en escena como que refrescara y llamara la atención. Les piden permisito, es que estoy aquí.